Oye lo bien Ramoncito, lo que te dijo Tomasa Oíste bien Ramoncito, lo que te dijo Tomasa Que si no cuida a los nenes, no puede salir de la casa Que si no cuida a los nenes, no podrá salir de la casa Son de Pachanga, son de Pachanga Son de Pachanga, son de Pachanga Oye lo bien Manuelito, lo que te dice Teresa Oíste bien Manuelito, lo que te dijo Teresa Que si no baña a los perros, no puedes ir a la fiesta Que si no baña a los perros, no puedes ir a la fiesta Son de Pachanga, son de Pachanga 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 Son de Pachanga, son de Pachanga, son de Pachanga Por allá, por acá, yo sé cara abajo Vienen sin cara, se encajo, con sin cara, se encajito en el rabo Por allá, por acá, yo sé cara abajo Vienen sin cara, se encajo, con sin cara, se encajito en el rabo Dicen que detrás del río Tiene mi tío Un quijiscon al florío Vamos a coger quijitos y quijiscones De quijisconarte mi tío A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro en los cajones A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro en los cajones Dicen que detrás del río Tiene mi tío Un quijiscon al florío Vamos a coger quijitos y quijiscones De quijisconarte mi tío A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro en los cajones A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro en los cajones Por allá, por aquello, ese cara abajo Vienen sin cara, se encajo Con sin cara, se encajito en el rabo Por allá, por aquello, ese cara abajo Vienen sin cara, se encajo Con sin cara, se encajito en el rabo Dicen que detrás del río Tiene mi tío Un quijiscon al florío Vamos a coger quijitos y quijiscones De quijisconarte mi tío A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro en los cajones A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro en los cajones Dicen que detrás del río Tiene mi tío Un quijiscon al florío Vamos a coger quijitos y quijiscones De quijisconarte mi tío A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro en los cajones A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro en los cajones Tú me tiras a mí las cajas Yo te tiro en los cajones Tú me tiras a los cajones Yo te tiro a ti las cajas Tú me tiras a mí las cajas Yo te tiro en los cajones Tú me tiras a los cajones Yo te tiro a ti las cajas Mi vida Me diéronle yo, me diéronle yo Me diéronle yo, que mala suerte tengo yo Me diéronle yo, me diéronle yo Me diéronle yo, que mala suerte tengo yo Tengo que pagar la renta, Dios mío que me hago yo Tengo que pagar la renta, Dios mío que me hago yo Cuanto menos lo esperaba, el jefe me dio ley yo Cuanto menos lo esperaba, Pablo a mí me dio ley yo Me diéronle yo, me diéronle yo Me diéronle yo, que mala suerte tengo yo Carmen, búscame las prendas, también es radio reloj Nena, búscame las prendas, también es radio reloj Que mañana tempranito, lo voy a meter al poncho Que mañana tempranito, lo voy a meter al poncho Me diéronle yo, me diéronle yo Me diéronle yo, que mala suerte tengo yo Me diéronle yo, que mala suerte tengo yo Tengo que pagar la renta, Dios mío que me hago yo Tengo que pagar la renta, Dios mío que me hago yo Cuanto menos lo esperaba, Pablo a mí me dio ley yo Cuanto menos lo esperaba, el jefe me dio ley yo Me diéronle yo, me diéronle yo Me diéronle yo, que mala suerte tengo yo Búscame las prendas, también es radio reloj Búscame las prendas, también es radio reloj Que mañana tempranito, lo voy a meter al poncho Que mañana tempranito, lo voy a meter al poncho Me diéronle yo, me diéronle yo Me diéronle yo, que mala suerte tengo yo Me diéronle yo, que mala suerte tengo yo Que mañana me diéronle yo ¡Suscríbete al canal! Un día le dije a Lupe la Bella Un día le dije a Lupe la Bella Que si me quería, me casaba con ella Que si me quería, me casaba con ella Ella me dijo, negrito santo Ella me dijo, cielito santo Yo a ti te quiero, pero no es para tanto Yo si te quiero, eso no es para tanto Un día le dije a Lupe la Bella Un día le dije a Lupe la Bella Que si ella quería, me casaba con ella Que si me quería, me casaba con ella Ella me dijo, cielito santo Ella me dijo, negrito santo Yo a ti te quiero, pero no es para tanto Yo si te quiero, eso no es para tanto ¿Qué pasó? Le dije, ¿qué pasó a Lupe? ¿Qué pasó, mulata? ¿Qué pasó? Y yo lo supe ¿Qué pasó, mi negrita? ¿Qué pasó? Yo te adoro ¿Qué pasó? Pero en mi vida ¿Qué pasó? Mi tesoro ¿Qué pasó? Le dije ¿Qué pasó? A Lupita ¿Qué pasó? Pero en mi vida ¿Qué pasó? Yo te adoro Ay, no metan la mano Ay, no metan la mano No metan la mano ahí No metan la mano No metan la mano ahí No metan la mano Yo le dije a Hilario No metan la mano No metan la mano Yo le dije a Hilario No seas temerario No toques gusano No toques gusano Yo le dije a Hilario Ay, no meta la mano Ay, no meta la mano No meta la mano ahí No meta la mano No meta la mano ahí No meta la mano Yo le dije a Quique, no metas la mano, no metas la mano Yo le dije a Quique, no la mortifique, déjala pensando, déjala pensando, no la mortifique ¡Suscríbete al canal! 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 En nombre del cacique indio llamado Humacao Quedaste mi lindo pueblo llamándote Humacao En nombre del cacique indio llamado Humacao Quedaste mi lindo pueblo llamándote Humacao Tu plaza la más hermosa jamás se podrá olvidar Tu plaza la más hermosa jamás se podrá olvidar Y tu iglesia tan preciosa que nos hace suspirar Y tu iglesia tan preciosa que nos hace suspirar En nombre del cacique indio llamado Humacao Quedaste mi lindo pueblo llamándote Humacao Tu playa con sus palmeras envidia le daba el mar Tu playa con sus palmeras envidia le daba el mar Y al besar sus arenas no se quería separar Y al besar sus arenas no se quería separar En nombre del cacique indio llamado Humacao Quedaste mi lindo pueblo llamándote Humacao En nombre del cacique indio llamado Humacao Quedaste mi lindo pueblo llamándote Humacao En nombre del cacique indio llamado Humacao Quedaste mi lindo pueblo llamándote Humacao Tus hijos que están ausentes siempre te suelen recordar Tus hijos que están ausentes siempre te suelen recordar Siempre llevarán presente tu gran calor maternal Y siempre llevarán presente tu gran calor maternal En nombre del cacique indio llamado Humacao Quedaste mi lindo pueblo llamándote Humacao Yo quiero que cuando muera ser enterrado en tu suelo Yo quiero que cuando muera ser enterrado en tu suelo Para llevar con mi alma tu recuerdo hasta el cielo Para llevar con mi alma tu recuerdo hasta el cielo En nombre del cacique indio llamado Humacao Quedaste mi lindo pueblo llamándote Humacao Quedaste mi lindo pueblo llamándote Humacao Tiene unos ojos muy lindos Y los labios de tu boca Esas son tus dos cositas Esas son tus lindas cosas Que me atreven de ti preciosa Solo me conformaría En tenerte un día en mi brazo Para mirarme en tus ojos Para besar tus lindos ojos Y también besar tus labios Tienes unos ojos muy lindos Y los labios de tu boca Esas son tus lindas cosas Esas son tus dos cositas Que me atreven de ti preciosa Solo me conformaría En tenerte un día en mi brazo Para mirarme en tus ojos Para besar tus lindos ojos Y también besar tus labios Vivir esta mujer Que una vez yo adoré Y es por eso que yo Nunca la olvidaré Y bien la mujer Que una vez yo adoré Y es por eso que yo Nunca la olvidaré Y es por eso que yo Y es por eso que yo Anoche estaba bailando Con la prima de Luisito Anoche estaba bailando Con la prima de Luisito Con la prima de Luisito Con la prima de Luisito Y cuando yo la apreté Me dijo Ay, 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 se me salió El taco del zapatito Ay, se le salió Ay, se le salió Ay, se le salió El taco del zapatito Ay, se le salió Ay, se le salió Ay, se le salió Ay, se le salió El taco del zapatito Después que salí del baile Fui a comer Fui a comer con mis amigos Fui a comer con mis amigos Fui a comer con mis amigos Ahí, se le salió Ahí, se le salió Ahí, se le salió Ahí, se le salió La sopa fuera el zapatito La sopa fuera el zapatito Ay, se le salió Ay, se le salió Por la calle del barrio En Colombia Siempre anda un animal Los vecinos que allí viven Preguntan de quién será Tiene nada ni muy grande La cara como un guava Dicen que es el cabro Y ellos Buscando a Richa Lampa Por la calle del barrio En Colombia Siempre anda un animal Los vecinos que allí viven Preguntan de quién será Tiene la nariz muchata La cara como un guava Dicen que es el cabre Y ellos Buscando a Richa Lampa Buscando a Richa Lampa Y ellos Buscando a Richa Lampa Y ellos Buscando a Richa Lampa Buscando a Richa Lampa Buscando a Richa Lampa Buscando a Richa Lampa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luz María preguntó a Rafael que dónde estaba el dinero, que él se ganó trabajando en todito el mestelero. Rafael le replicó los perdidos jugando al topo y enseguida ella agarró un palo y le dio en el coco. Y la silla se reía, se reía, se reía y una grilla se rió, se rió, se rió. ¡Ascada garagatis, gistas, 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 garagatis! Doña Luz le preguntó que dónde estaba el dinero, que él se ganó trabajando en todito el mestelero. Rafael le contestó los perdidos jugando al topo y enseguida ella agarró un palo y le dio en el coco. Y la silla se reía, se reía, se reía y una de ellas se rió, se rió, se rió. ¡Ascada garagatis, gistas, 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 garagatis! ¡Ascada garagatis, gistas, 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 garagatis! ¡Ascada garagatis, gistas, gistas, garagatis! ¡Ascada garagatis, gistas, 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 garagatis! ¡Ascada garagatis, gistas, garagatis! ¡Ascada garagatis, gistas, 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 A papá cuando venga papá, yo le voy a contar a papá Lo que tú me hiciste a mí detrás de la espaliza El latoncito de agua que mamá me mandó a buscar Le diste una pata, que a la joya fue a parar Después te echaste a reír, como si no fuera nada También me agarraste a mí, queriéndome hasta besar Yo se lo voy a decir a papá cuando venga a trabajar Porque tú sabes que si tú no le vas a contar mi papá Él te puede arreglar a gan A papá cuando venga papá, yo le voy a contar a papá Lo que tú me hiciste a mí detrás de la espaliza A papá cuando venga papá, yo le voy a contar a papá Lo que tú me hiciste a mí al lado de la espaliza A papá cuando venga papá, yo le voy a contar a papá Lo que tú me hiciste a mí detrás de la espaliza El latoncito de agua que mamá me mandó a buscar Le diste una pata, que a la joya fue a parar Después te echaste a reír, como si no fuera nada También me agarraste así, queriéndome hasta besar Yo se lo voy a decir a papá cuando venga a trabajar Porque tú sabes que si tú no le vas a contar mi papá Él te puede arreglar a gan A papá cuando venga papá, yo le voy a contar a papá Lo que tú me hiciste a mí detrás de la espaliza A papá cuando venga papá A lo mañana, a lo mañana A lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba A lo mañana, a lo mañana A lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba Lolita estaba llorando en la puerta del castillo No te apures Lolita que mañana viene tu vestido Lolita están llorando en la puerta de un cantillo A lo mañana, a lo mañana A lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba Lolita de mi alma Lolita de mi alma A la madre le dijo Tú no llores tanto que mañana entiendas un cantillo A lo mañana, a lo mañana A lo mañana, a lo mañana A lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba A lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba A lo mañana, a lo mañana A lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba Lolita estaba llorando en la puerta del castillo No te apures Lolita que mañana viene tu vestido A lo mañana, a lo mañana A lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba Lolita de mi alma A la madre le dijo Tú no llores tanto que pronto A lo mañana, a lo mañana A lo mañana, a lo mañana A lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba A lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba A lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba Muchas muchachas en las factorías se dan plantes, se dan plantes Porque no tienen un por mar un guía que las aguante, que las aguante Yo conozco algunas de ellas que se pasan todo el día Sentada en la máquina, ven metiendo bobería También conozco a Mercedes, a Julia Concherrosita Que siempre están comentando del número en la bolita Yo conozco a muchas de ellas que se pasan todo el día Sentada en la máquina, conversando bobería También conozco a Mercedes, a Julia Concherrosita Que siempre están comentando del número en la bolita Así trabaja cualquiera Así trabaja cualquiera Alborobolina, blinga la vea Así trabaja cualquiera El son que baila con la manguera Así trabaja cualquiera Se esconde la aguja detrás de la oreja Así trabaja cualquiera Y el son que viene candela Así trabaja cualquiera ¡Gracias! 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 Ayer me invitaron a casa de Hello Me invitaron a comer a casa de Hello Un fricasse de conejo que estaba muy bueno Un fricasse de conejo que estaba muy bueno Pero eso yo no lo como porque a mí no me gusta Entre Bartolo y Cucuta se lo comieron todo Entre Bartolo y Cucuta se lo comieron todo Entre Bartolo y Cucuta se lo comieron todo Alica, alica, alicaron que era el cocinero Metió tres cabezas de gato en el fricasse de conejo Metió tres cabezas de gato en el fricasse de conejo Y dice Yo no como fricasse Si no lo hace doña Inés Yo no como fricasse Sabroso como lo hace en cada vez Yo no como fricasse Niro en el fricasse de conejo Si no lo hace por el gato en el fricasse de conejo Cada vez que me ponen en el fricasse de conejo Tendremos un fricasse de conejo Contre el gato y cincón ¡Gracias! 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 Choky en choky bailando plena la conocí Choky en choky bailando plena la conocí Es sandonguera y bonita, capullito de alelín Ella se llama Elena y es del barrio del Coqui Ella se llama Elena y es del barrio del Coqui Coqui, en el Coqui, bailando plena la conocí Coqui, en el Coqui, bailando plena la conocí Noribio tocaba el cuiro, el timbalero era Martín Cuando llegó la policía con Elena corrí de allí Cuando llegó la policía con Elena corrí de allí Coqui, en el Coqui, bailando plena la conocí Coqui, en el Coqui, bailando plena la conocí Coqui, bailando plena la conocí Todo aquel latino que sabe bailar, sabe que la pachanga es un baile internacional Y yo digo que baile la pachanga, que yo traigo mi pachanga Baile la pachanga, que yo traigo mi pachanga Cuando usted la baile, se convencerá Que como mi pachanga, jamás vendrá otro baile igual Y yo digo que baile la pachanga, que yo traigo mi pachanga 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 Todo aquel latino que sabe bailar, sabe que la pachanga es un baile internacional Y yo digo que baile la pachanga que yo traigo de cacanga Cuando usted la baile se convencerá que como mi pachanga jamás vendrá otro baile igual Y yo digo que baile la pachanga que yo traigo de cacanga Mi pachanga ya, la baila maché, mi pachanga sí, la baila maché, mi pachanga ya Y aquí la baila chandín, mi pachanga sí, y allí la baila flemín Y aquí la baila flemín, mi pachanga sí, la baila flemín Y aquí la baila flemín, mi pachanga sí, la baila flemín Y aquí la baila flemín, mi pachanga sí, la baila flemín Y aquí la baila flemín, mi pachanga sí, la baila flemín Y aquí la baila flemín, mi pachanga sí, la baila flemín Y aquí la baila flemín, mi pachanga sí, la baila flemín Y aquí la baila flemín, mi pachanga sí, la baila flemín Y aquí la baila flemín, mi pachanga sí, la baila flemín Y aquí la baila flemín, mi pachanga sí, la baila flemín Y aquí la baila flemín, mi pachanga sí, la baila flemín ¿Qué sorpresas se van a dar los rusos y americanos cuando lleguen a la luna y encuentren un barrio hispano? Por donde quiera que vayan, que encontraran cuchifritos, el dulce guarapo es caña y oirán decir ¡Ay, bendito! ¡A la luna voy! ¡A la luna! ¡A la luna voy! ¡A la luna! 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 ¡A la luna voy! ¡A la luna! ¡A la luna voy! ¡A la luna! ¡Suscríbete al canal! A mi plin, a mi plin y a la madama Dulce Coco A mi plin, a mi plin y a la madama Dulce Coco Me dijo Junior Cordero, un día aquí vamos para su noco Me dijo Junior Cordero, un día aquí vamos para su noco Manolín, Manolín, era el chofer de nosotros Óyeles, Ángeles, también iba con nosotros Después nos llevó a la playa a comer cachipa de coco Después nos llevó a la playa a comer cachipa de coco A mi plin, a mi plin y a la madama Dulce Coco A mi plin, a mi plin y a la madama Dulce Coco A mi plin, a mi plin y a la madama Dulce Coco Me dijo Junior Cordero, un día aquí vamos para su noco Me dijo Junior Cordero, un día aquí vamos para su noco Manolín, Manolín, era el chofer de nosotros Óyeles, Ángeles, también iba con nosotros Después nos llevó a la playa a comer cachipa de coco También nos llevó a la playa a comer cachipa de coco A mi plin, a mi plin y a la madama Dulce Coco Que me traigan un montongo con muchas patas de lobo A mi plin, a mi plin y a la madama Dulce Coco Me han dicho a mi catitín que el humo lo vuelve loco A mi plin y a la madama Dulce Coco A mi plin y a la madama Dulce Coco Ayer fuiste a mi casa y te sentaste en la sala en un cadre Y vimos cuando tú enamoraste a la nena del compadre Esa niña tiene quince años y si le haces daño tú verás Cuida mucho tu pellejo porque ese viejo no sé quién va a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer fuiste a mi casa y te sentaste en la sala en un cadre Y vimos cuando tú enamoraste a la hija del compadre Esa niña tiene quince años y si le haces daño tú verás Cuida mucho tu pellejo porque ese viejo no sé quién va a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te va a estar hoy en www.grup.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te evitas que no vas Te pusiste un traje verde y una media colorada Unos zapatos amarillos y el sombrero es tu papá Pero con todo ese plante tú no vas, tú no vas Pero con todo ese plante tú no vas, tú no vas No te evitas que no vas, que no vas, que no vas No te evitas que no vas, que no vas, que no vas Por más plantas que te pongas, tú no vas, tú no vas Por más plantas que te pongas, tú no vas, tú no vas El esposo de Juanita ayer fue a buscarte allá Dice que tú le llevaste del cordel toda la ropa Si tú quieres tirar plantas, anda y vete a trabajar Por más plantas que te pongas, tú no vas, Suaragán No te evitas que no vas, que no vas, que no vas No te evitas que no vas, que no vas, que no vas Por más plantas que te pongas, tú no vas, tú no vas Por más plantas que te pongas, tú no vas, tú no vas Te pusiste un traje verde y unas medias coloradas Unos zapatos amarillos y el sombrero es tu papá Que te pico en la catamana, maná, palanca, pimba, pum, 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 pum Son coro, madri, guan, con coro, vaca, can, tri, billa No te evitas que no vas, que no vas, que no vas No te evitas que no vas, que no vas, que no vas Por más plantas que te pongas, tú no vas, tú no vas Por más plantas que te pongas, tú no vas, tú no vas El esposo de Mercedes ayer fue a buscarte allá Dice que tú le llevaste del cordel toda la ropa Si tú quieres tirar plantas, anda y vete a trabajar Que te pico en la catamana, maná, palanca, pimba, pingüina No vas, no vas, tú no vas Tú salgas, tú no vas, tú no vas Cómo ya, soy parte de Mercedes ayer No vas, tú, no vas Rotar personas Hola, 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 hola de la mar Hola, 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 hola de la mar La ciudad se está quemando por falta de agua La ciudad se está quemando por falta de agua Bendito caramba, que pena me da Bendito caramba, que pena me da Que los bomberos de este pueblo no puedan apagar Porque el agua de las bombas toda es tan frisa, hortelito Hola, 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 hola de la mar Hola, 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 hola de la mar La ciudad se está quemando por falta de agua La ciudad se está quemando por falta de agua Hola, 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 hola de la mar Hola, 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 hola de la mar Mi pueblo se está quemando por falta de agua Nosotros pedimos agua pa'l fuego apagar Nomás no gon al ajar Abagamos al agua Y apartamos al agua F硬upa!,emary, Héctor, ¿verdad? communities de saldo LaPerom es el agua No se está quemando por falta de agua No se está quemando por falta de agua 1.5 Momento relacionan a una Aperto como 1968 Aperto ¡Gracias! ¡Gracias! Dile lo mismo que dije yo Si Armando vienen no digas nada Porque me pueden perjudicar Si Armando viene dile que yo Lo espero allá en la estación del club Si Armando viene dile también Que es un canalla, que es un bribón Si Armando viene junto con él Dile lo mismo que dije yo Si Armando vienen no digas nada Porque me pueden perjudicar Si Armando vienen no digas nada Porque me pueden perjudicar Si Armando, Armando y Armando vienen No diganla que no me conviene Si Armando viene no digas nada Porque me pueden perjudicar Si Armando, Armando del grupo viene No diganla que no me conviene No diganla que no me conviene Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerdo de aquel plenero que llaman Ramón Rivera. 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 Don Chiano Lampán y Doña Micaela. Hasta William Manzano también bailaba a la plena. Recuerdo de aquel plenero que llaman Ramón Rivera. Recuerdo de aquel plenero que llaman Ramón Rivera. En el barrio Barcelona que llaman Ramón Rivera. En el barrio Barcelona que llaman Ramón Rivera. Recuerdo de aquel plenero que llaman Ramón Rivera. Ramón Rivera. Recuerdo de aquel plenero que llaman 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 Rivera. Gracias por ver el video. A los cholitos y las cholitas de Panamá, para los cholos y las cholas de Panamá, esta tamborera guaracha les voy a dedicar, esta tamborera guaracha les voy a dedicar. Vengan a caballo, traigan sus mujeres pa' la capital, para que bailen con esta orquesta en el carnaval. Traigan sus mujeres, traigan sus sus hijos, traigan limilla, para que bailen con esta orquesta en el carnaval. A los cholitos y las cholitas de Panamá. Para los cholos y las cholas de Panamá, esta tamborera guaracha les voy a dedicar, esta tamborera guaracha les voy a dedicar. Vengan a caballo, traigan sus mujeres pa' la capital, para que bailen con esta orquesta en el carnaval. Vengan a caballo, traigan sus hijos, vecinos y amigos pa' la capital, para que bailen con esta orquesta en el carnaval. Vengan a caballo, traigan sus mujeres pa' la ciudad, vengan a caballo, traigan sus mujeres pa' la ciudad. Vengan a caballo, traigan sus mujeres pa' la ciudad, vengan a caballo, traigan sus mujeres pa' la ciudad. Vengan a caballo, traigan sus mujeres pa' la ciudad, vengan sus mujeres pa' la ciudad, vengan sus mujeres pa' la ciudad. Vengan a caballo, traigan sus mujeres pa' la ciudad, vengan sus mujeres pa' la ciudad, vengan sus mujeres pa' la ciudad. Vengan a caballo, traigan sus mujeres pa' la ciudad, vengan sus mujeres pa' la ciudad. Roncañita pisando con tripa y cuajo Roncañita pisando con tripa y cuajo No la mezclen con limón, no la mezclen con el coco Si la quieres con sabor, písala con este mojo Roncañita pisando con tripa y cuajo 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 Que su marido se pasa bebiendo esa medicina Que medicina más buena, su marido a ella le cuenta Mientras ya está medicina, no pago comida ni renta Sube a la palma, sube ese coco, abre ese coco y échale Ronca Ayer encontré a Juanita, ayer encontré a Juanita, ayer encontré a Juanita, paseando por Mendevigo, debajo de una palmita, ella encontró a su marido, que medicina más buena, su marido a ella le dijo, mientras ya está medicina, no comen ni tú y mis hijos Sube a la palma, sube ese coco, abre ese coco y échale Ronca Sube a la palma, sube ese coco, abre ese coco y échale Ronca Ayer encontré a Juanita, ayer encontré a Juanita, paseando por Mendevigo, ayer me dijo Carmela, en casa de Josefina, que su marido se pasa, bebiendo esa medicina, que medicina más buena, su marido a ella le cuenta, mientras ya está medicina, no pago comida ni renta Sube a la palma, sube ese coco, abre ese coco y échale Ronca Ayer encontré a Juanita, paseando por Mendevigo, debajo de una palmita, ella encontró a su marido, que medicina más buena, su marido a ella le dijo, mientras ya está medicina, no comen ni tú y mis hijos Sube a la palma, sube ese coco, abre ese coco y échale Ronca Sube a la palma, sube ese coco, abre ese coco y échale Ronca Ron con Coco, Ron con Coco Ron con Coco, Ron con Coco Ronconcoco, ronconcoco Ronconcoco, ronconcoco Ronconcoco, ronconcoco Yo conozco a Camacho Dice que es un buen muchacho Pero yo le saco el cuerpo Cuando yo lo veo borracho Sácale el cuerpo a Camacho Y la que viene borracho Sácale el cuerpo a Camacho Y la que viene borracho Le gusta ponerse fresco Le gusta buscar pelea Por eso sácale el cuerpo Donde quiera que lo vea Sácale el cuerpo a Camacho Y la que viene borracho Sácale el cuerpo a Camacho Y la que viene borracho Sácale el cuerpo a Camacho Y la que viene borracho Sácale el cuerpo a Camacho Y la que viene borracho Yo conozco a Camacho Dice que es un buen muchacho Pero yo le saco el cuerpo Cuando yo lo veo borracho Sácale el cuerpo a Camacho Y la que viene borracho Sácale el cuerpo a Camacho Y la que viene borracho Le gusta ponerse fresco Le gusta ponerse fresco Le gusta buscar pelea Por eso sácale el cuerpo Donde quiera que lo vea Sácale el cuerpo a Camacho Y la que viene borracho Sácale el cuerpo a Camacho Y la que viene borracho Y la que viene borracho Sácale el cuerpo a Camacho Y la que viene borracho Y la que viene borracho La que viene borracho No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada Tráigame una chuleta pa' comérmela con arroz Gritó la negra Mariana en la fonda de Margot Su marido estaba al lado y con reojo la contempló Luego le dijo el oído, negra, esa no la pago yo No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada El chuleto está más grande, el cocinero le mandó Y hasta en el plato no cabía y con todo eso era un puño Le mandaron una conciera llena de llamé y audía Cuando el marido vio la nota dijo, esa no es la mía No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada Y cuando digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada No me digas nada, camarada, que yo no quiero saber nada La Nena 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 La Nena